¿A qué es primera vez que me ven con lentes? Igual me los voy a sacar porque me va a partir la madre. No estoy acostumbrada a andar caminando por la vida con lentes. Los uso principalmente para trabajar. Bueno, llevo como tres días sin grabar, más o menos. Y pasaron cosas. Bueno, primero contarles que estoy muy, muy, muy emocionada porque estoy con un proyecto nuevo respecto a trabajo. Perdón por mi cara, anoche no dormí. Y dije, me voy a tirar una horita y media de siesta. Chicos, a las seis y media me he levantado, por Dios. Pero es tanto el sueño que yo tengo que, bueno. Recién ahora está terminando el viento. Llevamos dos días de 24 horas de viento sur al punto de que tuvimos que prender estufas, chicos. Porque no saben el hielo que era. Estaba así yo dentro de la casa y mi mamá en la casa de ella también. Fui a buscar la membrana. Ni la he mirado todavía. O sea, miren. Así como la fui a buscar, la bajé y ahí quedó. ¿Por qué? Porque fui a comprar la tela. Y ya me pusieron la tela en un costado. Y han puesto todos los palos del frente, chicos, con cemento. Entonces hay que esperar que seque. Y mañana ponen el alambre. Pero en la cara sur, por lo menos creo que son 10, 11 metros, quedaron con alambre, con tela. Una hermosura. Y, bueno, con respecto al proyecto, es un proyecto de trabajo. Es algo que la verdad que siempre me gustó muchísimo. Y que dije, le voy a meter con todo esto. A ver, bueno, siempre le voy a meter con todo. Es que llevo ya una semana así. Y estos últimos días se han como intensificado mucho, mucho trabajo hay por hacer porque hacer una empresita de cero es complicadísimo. Y más cuando tengo a mi amiga Geo en el equipo. ¡Aguau, guau, chao! Entonces nos dividimos las tareas porque la verdad que es mucho. Hay mucho por hacer. Pero, bueno, cuando lo lance se los voy a enseñar. Miren lo que es la... La orilla de la heladera, las anotaciones. Bueno, acá... Todo el quilombo. Me acabo de tomar un café, o sea... Y, bueno, lo que voy a hacer ahora va a ser... Les muestro la membrana. ¡Ay, miren mis brotes! Yo creo que ya mañana voy a poder desayunar con esto. Lo voy a poder comer. No quiero que se hagan más grandes. O no sé, ¿ustedes qué dicen? Esos como que se... Como que se... Se apachangaron. Pero estos... Tan preciosos. Son de lenteja. Lo tendría que poner al sol. Un poquito más. Ahí está. Ahí. Que le dé el solcito. Y que me dé el solcito a mi vitamina C. D. Bueno. Voy a proceder a abrir eso. Me asistiré a esa bolsa. Y... Esperen que les voy a mostrar por fuera. Me voy a sacar el micro afuera porque... Ah, no. No me lo saco. Pero bueno. Es probable que sientan bien todo. Queda parado ahora. Ahí les muestro. Ah, les muestro cómo quedó la casa pintada. Oh, por Dios. Hay gente. ¡Eh, Wismi! ¡Eh, Freyita! Chicos, no me quiero quedar frío, pero miren. Y miren. Ya quedó la tela puesta, ponida. Hasta... Ahí, bueno. Hasta... Ay, qué frío. Yo estoy muy corta. Porque como gila me confundí. Y tenía que comprar 17 metros. No 12. Yo pensé que eran 10 metros. Y compré dos demás. Pero no. Tenía que comprar 15 y dos demás. O sea, 17. Pero bueno. Ahí quedó. Ahí va a ir la tranquera. Y bueno. Y la semana que viene cierro todo ahí. Y bueno. Yo creo que ya después voy a empezar de a poquito con ese costado. Sí, está bueno, ¿no? Y me voy a mostrar. Yo mirando que no haya nadie. Porque a mí me da mucha cosa grabar cuando hay gente. Pero la casita. Miren cómo quedó la mano final. En el frente. ¿Vieron? Me quedan dos manos ahí. Y bueno. Dos manos atrás y dos manos de aquel lado. Pero ahora quedó blanco, blanco. Lo que voy a hacer la semana que viene. Ya es pintar. Darle una mano blanca a las ventanas. Y empezar a pintar las azules. ¿Vos qué decís? Está bueno, ¿no? Así que bueno. Por lo menos ahora. Me puedo esconder acá. Y nadie me ve. Y bueno, nada. Queda lindo. Ay, chicos. Hay gente allá. Ay, qué frío. ¿Cómo voy a salir de unas cortas? Remanija. Bueno, lo van a escuchar al Wismy que está re charlatán. Ay, pero... Nene, me va a hacer que me mate. Y mañana, chicos, mañana tengo que sacar todo lo que tengo en el baño. Que todo lo que tengo en el baño es herramientas, pintura, placas de Durlock, todo. Hay que sacar todo. Porque mañana empiezan, dejan todas las cañerías listas y el piso. Me dijo, voy a tratar de dejarte todo listo mañana y dejar hasta el piso. O sea, que ya quedaría la casa sellada. ¿Por qué? Porque me tienen que terminar de hacer el encadenado. Y como ahí no hay piso, no hay veredín. Entonces, no pueden continuar con el encadenado de toda la casa. No puedo creer. Y creo que la semana que viene... Se me está atrasando un poco lo de los cerámicos porque, bueno, hay que tener la moneda. Pero bueno, les voy a mostrar la membrana now. And we can't stop. And we won't stop. A ver. Ok. Y necesito de tijera. ¿Dónde están las tijeras, chicos? Ya lo había llevado. Tengo sueño. Por el poder de Jesucristo. A ver. Ahí está mejor, me parece. Así. Me arregla para la cámara. Vale. Bien. Buah. Por el poder que me confiere, yo te nombro aislante de viento. Está bendecido. Con el nombre del Señor. Está bueno. ¿Cómo puedo decir que esta cosa? Guau. Es raro. Rarísimo. Nunca había tocado algo así. Guau. Pero está bueno porque, ¿saben qué? Yo pensé que era tipo... Tipo bolsa. Así. Tipo... Así. Y digo, ¿saben qué? Con el viento va a hacer ruido. Me imaginaba eso. Por eso era que le quería poner las grampas. Cosa de que era bien tirante. Porque eso va a hacer ruido. Me van a hinchar las bolas y todo. Pero esto no va a hacer ruido. Esto no va a hacer ruido. Porque es como... A ver. No sé si se alcanzará. A ver. ¿Ven cómo es? Ahí se ve. Ahí se ve. Uy, la compu. Ah, se le apagó el viento. Miren, ¿ven la textura? Ahí se ve. Está bueno, la verdad. Compré 60 metros. Me va a alcanzar bastante. El tema es que no sé si llego a comprar la lana de vidrio. En realidad esto lo puedo poner en cualquier momento. No lo tengo que poner ya. Pero como anoche realmente hacía frío acá dentro de la casa. Era porque entraba viento por las juntas del Durlock. Y entra porque las maderas entre el machimbre hay luz. Entonces entra por ahí. Evo. No. Entonces ese era mi apuro. Pero la verdad que no sé cuánto estará la lana de vidrio. Podría esperar un poco. Y poner todo junto ya. Y poner lana de vidrio. Porque después voy a poner esto. El aislante de la casa. Y... Porque cuando miro así se apaga. Como que se... ¿Qué onda? O sea. Si yo no miro. Voy a ver cómo hago para comprar la lana de vidrio. Y mañana empiezan lo del baño. Y mañana empiezan lo del baño. Ya dejan todo listo la parte de adentro. Ojalá que lleguen a hacer el piso. Van a venir temprano mañana. Así que bueno. Eso era lo que les quería mostrar. Voy a sacar esto de acá. Así que bueno chicos. La verdad que estamos avanzando bastante rápido. Me pone muy contenta. Estoy realmente muy contenta. Les voy a poner mi cara ahí. Para que no me extrañen. Con paints. Estoy realmente muy contenta. De ya tener el... ¿Cómo se llama? De ya tener la tela. En la parte sur. La verdad que me parece una genialidad. Corté algo importante me parece. No, no. Pero bueno. Ya teniendo cerrado el frente. Y ese costado. Todo el mundo chicos. Todo el mundo pasa. Pasa por acá por la puerta. Y es así. O sea mío. ¿Por qué son tan chusmas? Entonces ¿qué pasa? Me evito de comprar el vinilo que les había hecho a las ventanas. Que sí. En el verano que viene lo voy a comprar. Porque me va a ayudar con el tema del sol. Pero en invierno. No quiero que algo me tape el sol. He estado pensando y no quiero. Porque este primer invierno. Va a ser un poquito crudo. Hasta que bueno. Vaya yo ordenándome con el tema de bueno. De cómo hago para que la casa sea más calentita. Pero bueno. La idea era la pantalla. Esto. La lana de vidrio. En realidad para que mantenga. Ahí para que no entre el feo afuera. Esa pared sigue así como que. Hace un. Como que se mueve un poquito. Pero con esto. Y si le pongo la lana de vidrio. Se va a terminar eso. Porque ya no va a pasar nada. La idea de esto es que. Impermeabiliza la casa. Y sirve como aislante. Acá le dejo las características. Por si las quieren leer. Mientras yo hablo. O le quieren poner pausa. Por si alguno tiene pensado. Hacerse una casita de estas. Esto lo súper recomiendo. Antes que les pongan el durlock. O las placas de madera por dentro. Que pongan esto. Y bueno. La lana de vidrio. Es un aislante. Por excelencia. Sé que viene una lana de. De roca mineral. Algo así. Que es mucho más cara. Y que es mucho más bueno. Pero bueno. Tampoco me voy a tirar a hacerlo tanto. Porque yo creo que con eso vamos a andar bien. Y nada. Estoy muy contenta. Porque es. Creo que. Es la primera vez que me pasa. Porque con la estética. Si estaba súper emocionada. Por el tema de que bueno. Dejaba de trabajar en relación de dependencia. Y hacía algo que a mí me gustaba. Me sigue gustando. Hacer el tema pulido de auto. Pero me gusta más para mí. Para hacérselo a mis autos. Cuando ya tenga el garage y todo eso. Sí. Me voy a volver a comprar una máquina. Para pulir. Y me voy a volver a comprar productos. Y todo para hacerle cosas a mis autos. Porque es algo que sí me gusta. No me gusta tanto la estética para trabajo. Sino más como para hobby. Son cositas que. Uno se va dando cuenta. A medida que va transitando. Que va experimentando. O sea. No es que esto yo lo descubrí así. No sé. Dios me iluminó. Entonces son cositas. Por eso siempre los juego. Con que experimenten. Y con que se manden un montón de mocos. Y hagan cosas y todo. Ahora. Porque eso te da la experiencia. Para después ir diciendo eso. Yo nunca en la vida pensé que iba a poder definir. Y decir. Ok. La estética no me gusta para trabajar. Me gusta para hobby. O sea. Sí me gusta. Pero para hobby. En cambio. Esto que estoy haciendo ahora. Me encanta. Me encanta. En todos los sentidos. Me gusta para trabajarlo. Me gusta tener un equipo. Porque yo siempre he sido. Una persona que ha trabajado siempre muy solitario. Y yo sé que cuando uno trabaja solo. Todo negocio tiene un techo. En cambio. Cuando uno trabaja en equipo. No hay techo. Porque uno puede agrandar el equipo de por vida. Y es algo que me fascina tanto. Me fascina tanto. Que ayer estuve. Desde las siete y pico de la mañana. Que publiqué la historia en Instagram. Con la fotito de mi escritorio. Hasta las once de la noche. Obviamente hice una parada técnica en la siesta. Pero me fascina. Chicos. De verdad. Es más ahora. Voy a lavar los platos. Porque los tengo que lavar. Porque hice unas galletas. Más lo del almuerzo. Estoy que un quilombo tremendo. Y voy a seguir. Porque me encanta. Me vuelve loca. Y más trabajar con una amiga. Como lo es Geo para mí. Que las dos somos re manijas. Y que nos gusta mucho esto. Y que nuestras conversaciones son súper fluidas. Y nos cagamos de risa. Entonces yo por lo menos la estoy disfrutando un montón. Y con respecto a la mesada. Cambié de idea. Cambié de idea de hacer la mesada. No la voy a hacer con pallet. Porque justamente los pallets. Es como que tenés que buscar unos pallets que estén muy lindos. Bueno. Justamente estos que tengo yo están hechos mierda. Van a servir para otra cosa. Entonces. ¿Qué voy a hacer? He visto que con bloc. Los bloc de cemento. Les voy a poner una foto acá. Estos bloc de cemento. Atraviesan unas tablas por estos agujeritos. O sea. Unos tipo listones. Y apoyan unas tablas. Y quedan muy bonitos. Porque el bloc se puede pintar de algún color lindo que te guste. Y tenés una mesada maciza. Entonces yo digo. Bueno. Compro un tablero para arriba. Y le hago el hueco. Le hago el hueco. De una de las bachas estas que vienen de PVC. Que valen 3.500 pesos. 4.000 pesos. Hoy. Para. Porque ahora me van a hacer todo lo que es la salida de todo. De acá. De la cocina. Del baño. Y ya tengo que ir definiendo dónde voy a poner la bacha. Y de paso. Ya teniendo la salida. No importa. Hasta que me hagan la entrada del agua. Sigo usando el sistema que tengo de bidón con el dispenser. Y chao. Pero ya tendría la salida. Así que. Ay chicos. Pero no me puede creer que no puedo lavar los platos sin tener que estar vaciando un bidón. Así que bueno. Nada. Los dejo. Nos vemos seguramente mañana. Que les voy a mostrar cómo va lo del baño. Van a poner los alambres. Y bueno. Te veo emocionada. 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 Gracias por ver el video.